Acción de los panameños en el extranjero, esta vez hablamos de el jugador Andrés Andrade que prácticamente mencionamos que es un fijo con el equipo de LAS en el encuentro donde LAS se enfrentaba al RB Zamburgo destacamos que el partido al final se lo llevó la victoria del equipo panameño un gol por cero en la jornada número 11 de la Bundesliga Austriaca hasta el momento se mantienen de tercero con 21 puntos